¡Muy buenas a todos! Soy Rosy y os traigo el capítulo número 6 de Mortal Kombat X para Xbox One Y hoy estamos justamente en el episodio número 9 del juego Cuando hemos capturado con Jax a Queen Jin o Quan Jin Y bueno, vamos a ver quién nos toca, a ver si nos toca algún personaje que se nos dé mejor Que vaya funcionando y todo eso Porque me está costando muchísimo Ya sabéis que os llevo pidiendo perdón de este primer gameplay de Mortal Kombat Y bueno, no es fácil, no es fácil Vamos allá, vamos a ver qué pasa ¡Scorpion! Bueno, Scorpion... No está mal, vamos a ver si me sale bien No es la primera vez que llevas grilletes ¿Te gusta, verdad? Informad a Blade, Quan Chi está bajo custodia En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles ¿Señora? Quedaos de guardia, el transporte llegará en 20 minutos Vaya, ahora quiere que haga de canguro Cage, informa No tenemos a Debora Seguimos su pista hasta el barranco Makeba, pero luego la perdimos Mierda Jackie cree que la fisiología de Debora podría permitirnos localizarla Ajustando su comunicador detectaremos sus feromonas Solo a mi orden Herir, no matar Digamos, dos horas Sargento, tu equipo no tiene dos horas Debemos encontrarla ahora ¡Sonia! Casi Comprendo lo que estás intentando Pero no hay tiempo Trae a tu equipo, tenemos que reagruparnos y desplegarnos Sí, señora Se están esforzando Lo sé General, tenemos visita Sois amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? Nada General Maestro Hasashi No sabía que venías Quiero a Quan Chi Está todo bajo control Puedes... Debe morir Raiden lo necesita Sin Quan Chi no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás Están como estuviste Atrapados Solo me preocupa, Quan Chi Déjalo, Hanzo Acabaré contigo Entonces no queda otra ¡Semeru! Quan Chi es mío Bueno, vamos a ver Lo que no entiendo es por qué Por qué le... Oh, oh, venga No, no, no Bueno A ver cuál era el golpe Que... Que... Buah, da igual ¡Toma! ¡Ay! Joder ¿Cuál era el golpe de... Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Ahí está Ahí estamos ¡Joder! Ahora ¡Toma! ¡Jijijiji! Molaba porque... ¡Ay! A ver si me sale Este ¡Uy! Casi Bien, bien Con Scorpion Con Scorpion Voy... Voy un poquito más... Más desahogado ¡Ah! No me ha salido ¡Joder! ¡Ay! ¡Hala! ¡Qué hostia, chaval! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahora no me sale nada! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Eh! ¡Un huevo! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Pues mira! ¡Le he ganado! ¡No está mal! ¡No está mal! Scorpion Lo único que no sé Por qué le dan Le dan este aspecto Ya más humano A Scorpion Siempre ha sido Un... Un retornado Del infierno Y no lo entiendo Retira a tus hombres, Hanzo Si somos amigos Me darás a Quan Chi ¡No! ¡Y a ah! ¡Eres vulnerable! ¡Suscríbete! Igual que en los viejos tiempos Pues sí, igual Joder Joder, pero ¿por qué? Me cago en todo Joder, me cago en todo Me cago en todo, me cago en todo ¡Dios! ¡Hombre! ¡Ya está! Me tiene ya Uy, me tiene frito Te voy a dar con el palo este que hay aquí Ven, ven, ven ¡Toma! ¡Caro! Toma ya Toma ya Toma por culo Joder Joder Ah, no le he dado Toma, muere, cabrón Solo la muerte de Quan Chi Calmará mi ira No, Hanzo Te has ganado la confianza del Shirai Ryu No la eches a perder Matando a un brujo marchito Ese brujo marchito Es el artífice de mi sufrimiento No Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo. Habla ahora. No quiero demorarme. Tú restableces el Shirai Ryu mientras yo reorganizo a los Lin Kuei. Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan y dedicarlo a proteger la tierra. Este objetivo común puede poner fin a viejas rivalidades, cambiar las cosas. ¿Confesarás lo que tanto has negado? ¿Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu, en la sangre de mi familia? Nuestro honor está manchado. Siéntate, aquí. Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi, busqué a mi clan. Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del Gran Maestro. Pero Sektor había hecho realidad el sueño de su padre. Los Lin Kuei eran todos cibernéticos. Juré matar a Sektor y a sus seguidores. Reformar a los Lin Kuei y restaurar nuestro honor. No me interesa la política de los Lin Kuei, subzero. Pero cuando por fin maté a Sektor, descubrí que los Lin Kuei no habían sacrificado su honor con la iniciativa ciber. Los habíamos perdido hace tiempo. No habrá paz, Escorpión. Frost. Los Lin Kuei no han recuperado su honor. Maestro Hasashi, espera. ¿Para qué? ¿Otra traición? Tendré tu cabeza. Toma ya, venga, vamos. Joder, espera. Que subzero, subzero, subzero es un cabrón. Subzero es un cabrón. Y no veas cómo mete el cabrón. Joder. Puto subzero sin par. Ah, no, me he equivocado. No. Otra vez. Fuera. Cabrón. Oh, no. Bueno. Uf. No te preocupes. Que ahora te voy a quitar la mala leche a hostia. Joder, que cabrón. Ah, y he fallado. Ah. Joder. 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 Pilla. Ella. Venga. Venga. Ay, he fallado. Venga. Joder, otra vez. Uy, uy, uy. Toma. Uy, uy, uy. Que suerte. Uy, uy, uy. Joder. 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 Me da a mí que lo voy a tener que repetir, ¿eh? Y eso que... Sí, sí, me he vuelto débil. Que me has dado una paliza que flipa, chaval. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Tema. Toma. Joder. Cago en todo. ¡Hala! Ahora sí, ¿no? No lo entiendo Voy a hacerle una cosa que mola Mira No me ha salido Bueno, le voy a hacer esto Oh, de él ¡Ah! ¡Oh, de él! Eh, déjame Paz Joder Creo que le he cagado ahí, eh ¡Oh! ¡Solid! ¡Oh, de él! ¡Toma! Bueno, ahora sí, eh Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero ¿Qué es esto? No te he traído aquí para la traición Frost es fuerte, pero no sensata No ve la sabiduría de la paz Me ocuparé de ella Has hablado del honor perdido de los Lin Kuei Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Kuei de la muerte de tu familia y tu clan Pero los recuerdos ciberconservados de Sektor me revelaron la verdad Los Lin Kuei deben hacer honor a sus acuerdos, Sektor El gran maestro dio a Shinnok su palabra La moneda de Shinnok es la mentira Igual que la tuya Hay deudas Exterminaré a Shirai Ryu, como prometí Hanzo Hasashi está vivo Él es tu espectro, Escorpión Crea, Escorpión, con el alma de Hasashi Después de que éste muriera Respetamos el acuerdo La letra, no el espíritu No se te debe nada Harumi Satoshi Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Ryu Nuestra historia sería diferente Maté a tu hermano porque creía que... Quan Chi es responsable de la muerte de Bihan Sektor se equivocaba Hay una deuda pendiente Y Quan Chi la saldará Desatadlo Escorpión Podemos... Me llamo Hanzo Hasashi Mataste a mi mujer A mi hijo Y luego tú te colaste en mi cerebro Manipulaste mi venganza Perdí la única oportunidad de recuperarlos Tu familia Yo... Calla Brujo Ya nada puede ayudarte Hala, vamos a reventarle a... A ver si me sale Una cosa que quiero hacer Ahí va Bueno, a ver si me deja Que no, que no va a ser así Ah, mira Me había salido Ah, no pasa nada A ver Buah Me lo jode siempre O sea, es que cuando hace un especial Que tira los ganchos Pero tira dos en vez de uno Bueno, bueno, bueno Lo he vuelto a hacer Pero me lo ha vuelto a reventar Me he cagado en todo Bueno, como el Quan Chi me gane ya Lo que me faltaba Es que no, no te puedes No te puedes calmar ni un momento en este juego Ah ¿Qué haces? Yo también sé Hola, qué cabrón Toma, capón Bueno Sí, pues Joder Me cago en todo Y que me gana No Me gana Ah, me ganó Ay, Dios No es fácil No es fácil Lo sigo diciendo Luego Luego Cuando mejore más Pues diré Ah, esto está chupado Joder Toma Joder, no me sale Nacho Cabrón Cabrón Que te estés quieto Me tienes hasta los huevos A la toma Toma Joder 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 A la mierda Para abajo A la venga A la venga Joder A la toma A la ya está Al fin Sientes Mi dolor Scorpion Detente Kwanji Amuleto Ven aquí No 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 Rindo A Distort Dile Bistig Naikoma Nikonia Sangre por sangre, tu deuda está saldada. ¡Mierda! ¡Libéranos! ¡Ahora! ¡Sin! ¡Aaah! 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 ¡Qué pequeños son! ¡Esta saluda a los Shinnok! Bueno, la voz va por un lado y la sincronización labial por otro. La inteligencia de llevarme a la tierra tras sus defensas. Quan Chi los engañó. Dejó que lo capturasen. Sabía que lo traerían a ti. Es una pena que no haya vivido para ver su obra completa. No nos darás más sorpresas, señor Cage. Traedlo. Alabándose a Lord Shinnok. Pongámonos en camino. Hay una fuerza de la tierra en el infierno. Ya lo sé. Será neutralizada. Esto es fallo del juego, ¿eh? No... No tiene nada que ver con... Con... Nada. O sea, con que... con la grabación. ¡Mierda! ¡Mamá! ¡Y papá! ¡Sinnok! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde han ido? ¡Mamá! ¡Tu padre! ¡Prisionero de Shinnok! En el templo del cielo. En el templo del cielo. Bueno, pues... Vamos a dejar aquí el capítulo 6 de Mortal Kombat 10. Para... Xbox One. Así que... Si os ha gustado darle a like. Suscribiros. Compartir. Favoritos. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!